Nuevamente Raúl Bertone con nosotros, Raúl vamos a seguir con el deporte, vamos a hablar del hockey. Vamos a hablar del hockey porque fue una instancia decisiva, la del fin de semana en el sintético de Esportivo Independiente se disputaron las semifinales buscando justamente los representantes en las finales de las dos categorías que tiene que ver con quinta y séptima y con primera división femenino. Esportivo Independiente se metió justamente en las tres finales, los cruces serán ante la Barranca de Santa Rosa. Conversamos con Mauricio Amado, entrenador de los exponentes del Rojo Piquense y esto nos decía previo al último partido que cerró la jornada sabatina. Ya pasamos a la final en sexta y primera y bueno, ya nos queda el partido de séptima que vamos a buscar lo mismo para el fin de semana que viene arrancar las finales si Dios quiere. ¿Cómo ha sido el desarrollo en lo que es la fase regular, Mauricio? Teniendo en cuenta que tanto Independiente como la Barranca, bueno, han marcado de alguna forma la supremacía en la parte alta de la tabla. Mirá, fue en séptima terminamos primero nosotros, donde ganamos todos los partidos y muy bien. Esperemos que hoy lo volvamos a hacer de la misma manera. Y en sexta también terminamos puntero. En primera terminamos segundo en la fase regular y hoy hay un partido que lo terminamos empatando 3 a 3 donde tranquilamente lo podríamos haber ganado por más goles, pero bueno, los goles hay que hacerlo. ¿Qué te deja en sí el nivel observado en esta Liga A, en esta posibilidad que se ha hecho ahora de Liga A, Liga B, el nivel alcanzado? No, bien, estoy muy contento porque las chicas están teniendo muy buen rendimiento tanto en lo físico como en lo técnico, como individual, como en lo grupal. Pero lo bueno es que al pesar del paso del tiempo y los años, seguimos mantiendo una línea de juego, de trabajo y por ahora sigue dando resultados. Más allá de la competencia que te ofrece la Asociación Pampiana, ¿qué otras alternativas en el calendario aparecen, surgen de aquí hasta los meses venideros para Independiente? En septiembre y octubre se va a jugar el 4 Provincia. Tradicional. Tradicional y que todavía tenemos que definir la participación por un tema económico porque está complicada la situación y también el regional de clubes, que el año pasado lo jugamos con la primera, que tuvimos la suerte también de llegar a la final, que perdimos con Gepu de San Luis y este año se hace con las competitivas también, séptima, sexta y primera. Hablas de lo económico, digo, sigue siendo el gran contratiempo, ¿no? ¿Cómo se puede pelear o cómo se puede contrarrestar esa situación? Y es complicado porque yo creo que por ahí los clubes, los deportes en sí tendrían que tener más ayuda extra de por ahí, no sé si de deporte de provincia... No cuenta el desarrollo acá logrado, ¿no? Siempre vos, a nivel local, algo siempre, o sea, te ayudan, no es que no, pero bueno, lo que pasa es que los importes se han ido por las nubes, entonces cuesta. Muy bien, las chicas de Independiente, entonces, arribando a las finales del torneo Apertura, primera parte de la Liga A, recordamos que estuvo estudiantes de Santa Rosa, Ferro, Pico Fútbol, afrontando los encuentros de semifinales. El Mundial, la Copa que se está disputando en Rusia, el empate que obviamente dejó muchas incógnitas, muchos interrogantes por resolver, el 1 a 1 ante Islandia en el debut, que obviamente causó lógica sorpresa, más allá de que el conjunto islandés venía de ser una de las revelaciones en la última Eurocopa. Allí vemos el equipo argentino, previo al encuentro del día sábado en Moscú, el gol del Kun Agüero para la apertura, el primer gol que convierte Agüero en una Copa del Mundo, luego el empate islandés, le costó y mucho al equipo que dirige Sampaoli arribar con peligro, generar situaciones de riesgo. La postulación del doble 5 con Mascherano y Biglia, que modificó recién en la última parte del complemento, habla a las claras de un planteo equivocado por parte del entrenador nacido en Casilda, reconocido justamente ese error, esa falla a la hora del planteo del encuentro por parte de Sampaoli. Se vienen al menos dos o tres cambios para el encuentro ante Croacia el jueves a las 3 de la tarde. Obviamente el margen de error ahora se achicó bastante, Croacia viene de ganarle a Nigeria por 1 a 0, también con algunas novedades en el campamento croata porque fue expulsado del plantel en las últimas horas el delantero Nikola Kalinic. ¿Qué ocurrió con Kalinic? Se negó a ingresar en los últimos minutos del partido ante los nigerianos. Dalic, el entrenador, obviamente no soportó ese desplante del delantero y tomó la decisión, sin mediar ninguna otra resolución, tomó la decisión directamente de sacarlo del plantel que está en el Mundial. La derrota de Alemania ante México por 1 a 0, el empate de Brasil ante Suiza 1 a 1, fueron resultados que también están marcando el comienzo, algo dubitativo de las potencias, de los equipos que se postulan como candidatos a quedarse con lo máximo. Esta tarde estará trabajando Sampaoli, entonces buscando ya la formación. Es muy probable, casi seguro, que ingrese Gabriel Mercado sobre el sector derecho. Es el que está en los planes, el actual jugador del Sevilla. Recordamos que Croacia utiliza muy bien por las bandas a Perisic y a Rebic. Esto sería una posibilidad entonces latente. El ingreso de Mercado haría que salga del equipo Salvio. Otra alternativa es que Salvio pase a ocupar un lugar en la zona media, pero tendría que desplazar a Mesa. Es algo que seguramente no va a ocurrir. Quien sí va a salir es Biglia. Se va a romper entonces el eje mascherano Biglia. Sabemos que Modric y Rakitic son dos volantes, dos jugadores que gustan mucho de tener la pelota, de manejar justamente el balón en la zona media. Sería lo ideal entonces que vaya un interior. En ese sentido, el que tiene más fichas para ser titular es Eber Vanega, que ingresó en un momento del partido ante Islandia. También Lo Celso Pérez. Enzo Pérez es el que menos chances tiene. Hablamos de Vanega y hablamos de Lo Celso. Lo Celso tiene mucho más recorrido con la pelota. Vanega le da un poco más de dirección justamente a ese circuito en la zona media. Entonces el exjugador de Boca sería la alternativa que estaría manejando San Paoli para la zona media. Y el cambio que obviamente va a causar un poco más de ruido es el ingreso del delantero de Boca, Pavón. Recordamos que estuvo 15 minutos nada más ante los islandeses, pero mostró mucho, principalmente atacando por las bandas, desbordando, que es lo que está necesitando Argentina. Entonces sería la novedad. Pavón ingresando por Ángel Di María de paupérrimo, de pobrísimo trabajo ante los islandeses en el debut. Caballero, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Lo Celso, Ovanega, Mesa, Messi, Pavón y el Kun Agüero. Sería el equipo entonces que determinaría, decidiría San Paoli para enfrentar a Croacia el próximo jueves, buscando un resultado que dé tranquilidad de cara a los octavos de final de esta Copa del Mundo. Y hablando justamente del Mundial, lo que se viene. Vamos con la agenda, la cartelera de partidos, recordando que en esta jornada, en la jornada del lunes, ya se disputaron encuentros muy temprano por la mañana, la victoria de Suecia sobre Corea del Sur. Tuvo que utilizarse justamente el VAR para darle a Suecia un penal y de esa manera entonces establecer la victoria en el partido que abrió la jornada. Están jugando Bélgica y Panamá. Ganan los Diablos Rojos 3 a 0 con dos goles de Lukaku y de Mertens. Bélgica es uno de los candidatos. A las 3 de la tarde, Túnez-Inglaterra por la TV Pública. La jornada del martes, a las 9 de la mañana, Colombia-Japón por la TV Pública. Al mediodía, a las 12 horas, Polonia-Senegal. Y a las 3 de la tarde, Rusia-Egipto, ambos partidos por TIC Sports. Vamos ahora también para recordar a los asociados al servicio básico HD de TV Co. Señal 14, TV Pública, SD, Señal 100, TIC Sports, SD, Señal 600 por la TV Pública, HD. Los asociados que obviamente tienen el pack HD+, TIC Sports, HD en el servicio 650 de nuestra grilla. Bien, Raúl, recién mencionabas al cierre la participación de Di María en este debut de la Argentina. Pero también hubieron muchas críticas al arquero, ¿no? Que le llegaron y presentó muchas dudas. Sí, principalmente en el gol de Islandia, ¿no? Que dio un rebate, pero bueno, de alguna manera no atacó demasiado. Era algo que se esperaba del equipo del combinado nórdico. Habrá que verlo, sigue respaldando. Pero las pocas veces que llegó, la verdad, tuvo dudas. Pero bueno, obviamente apareció otra vez la imagen de Armani. Sí, por eso. Muchos lo pedían ya. En el aire, pero bueno, no. Va a mantener obviamente a Caballero, el arquero del Manchester City, en esta posibilidad entonces de buscar un resultado que, reitero, necesita y mucho, ¿no? Ganar ante los croatas para no depender ya de nadie. Un nuevo planteo. Exactamente. Bien, Raúl, como siempre, muy completo, muchas gracias. Ya nos volvemos a encontrar el día... Viernes. Viernes, así es. Buena semana, buen transcurrido de semana. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más.